Son las 6 de la tarde con 23 minutos, ya platicamos con Broso, que hoy aprobó ya finalmente el Congreso, el establecimiento de la Agencia Espacial Mexicana, la EXA, que será la NASA de México. Y Fernando de la Peña, promotor de la EXA, está el señor Fernando de la Peña en la línea de contraportada. Muy buenas tardes y bueno, muchas felicidades porque ustedes venían impulsando esto desde hace bastante tiempo. Muchas gracias Carlos, muchos saludos a ti y a tu auditorio. ¿Queda Fernando de la Peña como director general de la EXA? Bueno, eso tendrá que decidir el Ejecutivo, ahorita ya está probado en diputados, se va al escritor del presidente Calderón y el presidente Calderón firmará el decreto y ya se encargará de designar al director. ¿El nombramiento tiene que pasar por el Congreso o algo así? No, el nombramiento es una capacidad directa del presidente. ¿Y a qué independencia le va a responder? A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos. ¿Va a ser organismo autónomo o va a ser organismo de gobierno? Mire, es un organismo público descentralizado, pero lo más importante es que va a entrar en programas de colaboración internacional con otras agencias. O sea, no va sola la NASA mexicana, sino que va a estar en colaboración con la NASA, con la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Rusa, entre otras. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, ¿qué es lo que va a ser la NASA mexicana? Que no será, me imagino, pues como la NASA estadounidense en términos de presupuesto, en términos de nada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacer qué? Bueno, primero que nada, como te lo decía, entra en programas de colaboración internacional. No tenemos capacidad de enviar cohetes, no tenemos capacidad de enviar astronautas, pero sí de diseñar algunos componentes para la nueva visión espacial. Esto nos daría acceso a tecnologías que tardaríamos décadas en desarrollar y también a la hora de comercializarlas se puede convertir en un eje económico. Entonces, es acceso a tecnologías, evitar dependencia tecnológica y desarrollo de industrias. ¿Qué productos, por ejemplo, podemos desarrollar? ¿En qué productos México sería competitivo? Bueno, hay mucho avance en materia satelital. Podemos desarrollar pequeños satélites, que es un mercado que no lo ha tomado ningún país. También tenemos capacidad en el área textil para desarrollar los nuevos trajes espaciales o los hábitats que utilizarán los astronautas en el espacio. También tenemos capacidad en el área automotriz para desarrollar componentes de los laboratorios que estarán en el espacio. Y lo último, que es muy importante, en la península de Yucatán, de Tomás, de Yucatán, que se desarrolle una base de lanzamiento. Si bien a lo mejor México no la construye, la península de Yucatán tiene muchas ventajas. Que puedes pegar un cohete y que te ahorre combustible y que te evites usar tanto peso. ¿Y eso por qué es? Eso porque está muy cercano al Ecuador. O sea, por eso lo pusieron en Florida, que también está cerquita ahí de la península de Yucatán. Sí, nada más que obviamente Yucatán está mucho más cercano. O sea, ¿cuál es el lugar ideal? ¿Ecuador? ¿El país de Ecuador? El país de Ecuador es el ideal, pero lo mejor ahorita es la península de Yucatán. Digo, por la capacidad que se tiene de construir inclusive un laboratorio ahí. ¿Y eso cuándo podría suceder, ya que está la ley aprobada? Eso sería como en dos años. Carlos, ¿te puedo dejar con otra persona que es promotor de la agencia, también tiene cosas interesantes, Ingeniero Octavio Flores? Sí, claro. Muchísimas gracias. Gracias. Ingeniero Octavio Flores, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bien. Estábamos aquí discutiendo, ¿en cuánto tiempo podría haber una base que lance cuesta el espacio en México? Mira, eso se tiene un planteamiento a mediano plazo, o vamos a hablar tal vez de unos cinco años. Pero todo eso va a depender de los convenios de colaboración que establezcamos y del presupuesto que se asigne para los años posteriores. Como tú sabes, en este momento se asignó un presupuesto de 10 millones, es algo muy poco. Vamos a tratar de multiplicar este presupuesto con lo que aporten los estados, la iniciativa privada, las instituciones académicas. Y en función de eso podremos tener resultados de una base. ¿Con esta ley se vale inversión privada en la industria aeroespacial mexicana? Estaremos platicándolo con las autoridades correspondientes. Si nos interesaría a nosotros que pueda haber inversión privada, por supuesto. ¿Pero hay alguna prohibición o algo así? ¿Perdón? ¿Hay alguna prohibición o algo así? Tendremos que revisarlo con las autoridades. Recordemos que esto va a ser sectorizado a la ICT. Entonces, ellos nos darán la pauta de la partición de la iniciativa privada que se puede tener. Hay gente que no cree en esto y dice, México tiene muchos más problemas que resolver antes de mandar algo al espacio. ¿Qué le responden ustedes? Justamente que ese no va a ser uno de los puntos iniciales. En este momento no vamos a lanzar naves al espacio ni a buscar marcianitos. Vamos a tratar de encontrar los nichos en los que México pueda participar. Entrar en convenios de colaboración, formar a los recursos humanos, los estudiantes, que más adelante puedan realizar esas actividades. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego. Son las 6.28. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos.